Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿pueden escucharme? Sí, profesor, sí lo escucho. Muy buenos días a todos, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a iniciar la sesión, semana número 7. Ya vamos avanzando rápidamente. Y esta semana vamos a iniciar con varios temas interesantes que vienen continuamente dentro de las preguntas del examen de admisión. Así que vamos a tratar de hacer una clase interactiva para poder asegurarme que entiendan bastante de este tema que viene continuamente dentro de las preguntas del examen. Al menos como alternativas, varios de estos temas vienen en las preguntas del examen, ¿ok? A ver, vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. 5... Ok, vamos a prender la cámara y vamos a empezar con la respectiva captura de pantalla. Listo. A ver, chicos, sonrían, por favor. Vamos a tomar foto. Listo. Perfecto. Continuamos. A ver, el tema que nos toca esta semana es el tema de la oferta, la demanda, la elasticidad, precio de la demanda y la ley de la oferta y la demanda. Cuatro temas interesantes y bastante continuos dentro de las preguntas del examen de admisión. A ver, para empezar, cuando hablamos de la oferta, estamos haciendo referencia. A ver, para hablar de la oferta, primero, para entenderla mejor y poder analizarla mejor, inmediatamente ponernos en la posición de los productores, de los comerciantes, de todos los empresarios del mundo o del país. En este caso, nosotros automáticamente vamos a ser productores o empresarios. Ok. Entonces, nos ponemos en la posición de los productores y empresarios y vamos a hablar de la oferta. La oferta es el conjunto que tiene. Chicos, pueden desactivar el audio, por favor. ¿Quién está con el audio? A ver, vamos a ver. Carrillo. Gracias. Quiero que hay un delito. ¿Quién está con el audio? ¿Quién está con el audio? No, quién está con el audio. ¿Quién está con el audio? Yo estoy en el audio, pero. No, 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 no. Listo. Ya lo desactivé. Ahora sí, continuamos. Tengan cuidado, muchachos, con su audio, por favor. No queremos enterarnos de lo que ocurre en su casa. A ver, retomamos. Para hablar de la oferta tenemos que ponernos en la posición automáticamente de los empresarios, de los productores. Entonces, la oferta viene a ser el conjunto de bienes y servicios que los productores, los comerciantes pueden y desean colocar en el mercado. Toda aquella cantidad de bienes y servicios que los productores al precio establecido quieren y pueden colocar en el mercado es la oferta. ¿Ok? ¿Quedó claro? Yo soy productor, yo soy comerciante, yo soy un empresario y la oferta vendría a ser toda aquella cantidad de bienes y servicios que yo puedo, quiero y coloco en el mercado al precio establecido. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores influenciarían, afectarían la cantidad de bienes y servicios que yo puedo, quiero y quiero colocar en el mercado? ¿Qué factores afectan a la oferta? A ver, jóvenes, quiero escucharlos o quiero leerlos. ¿Qué factores hacen que yo pueda, quiera o coloque más o menos productos en el mercado? Como productor, como productor, como empresario que soy en este momento. Jóvenes, los leo, los escucho. El capital, ok. Sí, el capital es uno de los factores. ¿Sólo el capital? Es el único factor que haría que yo pueda colocar o quiera colocar más o menos productos en el mercado. La tecnología, el precio del producto. Ok. Les hago esta pregunta porque es un ejercicio que tienen que realizar ustedes, jóvenes. Los impuestos, el consumo también, muy bien. A ver, los factores que afectan, yo les voy a poner una lista de factores acá, pero no son los únicos. Hay innumerable cantidad de factores que afectan a la oferta y ustedes los tienen que ir analizando y descubriendo. ¿Por qué? Porque en el examen les van a venir no solo estos que yo les estoy planteando acá, sino diversos de actualidad nacional. Y la actualidad nacional es influenciada por diferentes situaciones. A ver, uno de los principales factores que afectan a la oferta es obviamente el precio del producto. El precio de este producto que yo voy a sacar al mercado, que estoy vendiendo en el mercado, que estoy produciendo y colocando en el mercado, afecta a la oferta. Sí, por supuesto, porque si este producto está más caro, yo voy a ganar más. Y si gano más, voy a colocar más productos en el mercado. Pero por el contrario, si el precio de este producto baja, está a la mitad, yo gano menos, casi no gano nada. No me conviene estar trabajando por tanto. Así que voy a producir menos, lo mínimo, hasta desaparecer el producto. Entonces, el precio del producto es un factor importante que afecta a la cantidad ofertada de manera positiva o negativa. El precio de las materias primas también es un factor importante, por supuesto, porque si las materias primas, insumos, están elevados, me va a salir muy caro producir y voy a producir menos. Pero si están baratas, han bajado, voy a producir más, me va a salir más barato el costo de producción y voy a poder ganar y tener más utilidades. El precio de la mano de obra, de los trabajadores, si el costo de la mano de obra sube, también me va a salir muy caro el costo de producción y voy a querer producir menos. El precio del capital, como mencionaban ahí ustedes. Si el capital para establecer y comprar tecnología, mano de obra, maquinarias, es muy caro, no me va a convenir formar en empresa o negocio y de repente no voy a producir bienes y servicios. La tecnología. La tecnología afecta a la cantidad ofertada, por supuesto, porque de repente sale una nueva tecnología que hace que mis costos sean más baratos y produzcan mayor cantidad y obviamente me va a servir. La competencia es otro factor importante que afecta a la oferta. Entonces, los factores que les he mencionado ahí son importantes, son factores que afectan a la oferta, sí, pero no son los únicos. Ustedes tienen que ir estableciendo qué otros factores afectan a la oferta. Por ahí mencionaron los impuestos, me parece muy bien. La situación política afecta a la oferta, por supuesto. Un desastre natural afecta a la oferta, por supuesto. Pandemia afecta a la oferta, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tienen una larga lista que analizar. Entonces, iniciamos. ¿Qué es la cantidad ofertada? Cuando vemos dentro del análisis la cantidad ofertada, tenemos inmediatamente que detectar la palabra cantidad. Variación en la cantidad ofertada o cambios en la cantidad ofertada. Ah, mira, aquí está la palabra cantidad. Qué interesante. La palabra cantidad hace referencia al precio. ¿Ok? La cantidad de bienes que los productores deciden y pueden colocar en el mercado a un precio determinado. La cantidad ofertada se encuentra en función al precio del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos variación o cambios en la cantidad ofertada, la única variable que está afectando a la oferta no son todas las anteriores que hemos visto acá, sino única y exclusivamente la del precio. Esta de acá, precio del producto. Entonces, cuando el precio del producto sube o baja, afecta a la oferta, por supuesto. Y dentro de la curva de la oferta, como vamos a ver en un momento, se mueve o hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la cantidad ofertada y la ley de la oferta. Cuando la variable que afecta a la oferta es el precio, se da la famosa ley de la oferta. Tengan cuidado con esto. La ley de la oferta es bastante sencilla, pero no la confundan con la ley de la oferta y la demanda. Hay una ley de la oferta, hay una ley de la demanda, como vamos a ver en un momento, y hay una ley de la oferta y demanda. Son tres temas diferentes. ¡Ojo! Entonces, la ley de la oferta que me dice que la única variable que está afectando a la oferta es el precio. Entonces, cuando se da el precio, como única variable que oferta a la oferta, se da la condición Ceterisparibus. En este caso, tenemos que la condición Ceterisparibus indica que el precio tiene una relación directamente proporcional con la oferta. ¿Por qué? Porque varía en la misma relación. Si el precio sube, ¿qué pasa con la cantidad ofertada de bienes y servicios? ¿Qué va a ocurrir? Si de pronto el precio de un bien sube, ¿qué pasa con la cantidad ofertada de bienes y servicios? Jóvenes, si la relación es directa, no baja. También va a subir. Si el precio sube, la cantidad de bienes y servicios también va a subir. Se eleva, es directa. Si el precio baja, la cantidad de bienes y servicios también va a bajar. Es directa. En la oferta, la ley de la oferta nos dice que la relación es directa. Sube precio, sube oferta. Baja precio, baja oferta. Así de sencillo. Entonces, para que ustedes puedan entender e inmediatamente identificar dentro de las alternativas de respuesta que se está refiriendo al precio, es variación en la cantidad ofertada o cambios en la cantidad ofertada. ¿Cuál es la clave? La palabra cantidad. Ah, mira, aquí está la palabra cantidad, variación o cambios en la cantidad ofertada. Ah, la variable que está afectando en esta situación es el precio. A ver, en el texto, según el tema, la pregunta del texto, la pregunta va por una variación en el precio. Sí. Ah, entonces es cambio en la cantidad ofertada o demandada. ¿Ok? Entonces, en este caso, es bastante sencillo. Muestra cómo varía la cantidad ofertada cuando varía el precio. Y cuando más alto sea el precio, más pueden obedecer a las empresas producir o vender. Si más cuesta este producto, si este producto sube cada vez más de precio, a mí me va a convenir porque voy a tener más ganancias y más utilidades. Eso explica muchos comportamientos de muchos productos en la actualidad que, sin mucha razón de ser, han disparado sus porcentajes mucho más altos de los que deberían. Entonces, la cantidad ofertada y ley de la oferta nos indica que la variación de la cantidad ofertada ocurre por la variación del precio. Y esto se llama la condición Ceterisparius. Cuando esta situación se da, los cambios se manejan de la siguiente manera. A ver, yo tengo un producto que está a un precio determinado, 2 soles. Este producto está a 2 soles. Y en una cantidad ofertada se produce 100 unidades de este producto. ¿Ok? Pero de pronto el precio sube. Ya no está a 2 soles, ahora está a 3 soles. Me conviene porque tengo mayores ingresos. Entonces, voy a producir más. Más ganancia, mayor producción. Y ahora voy a producir 200 unidades de este producto, ya no 100. Pero de pronto el precio regresa a su normal, a su precio anterior o baja. Inclusive baja. Ya no está 2 soles, ahora está 1 sol. Ya no me conviene, voy a ganar menos. Es tan rentable producir, así que voy a producir menos. 50 unidades. Baja la cantidad ofertada. La relación es directa. Baja el precio, baja la cantidad ofertada. Sube el precio, sube la cantidad ofertada. ¿Ok? Entonces. La otra variable aquí en la oferta. Es la siguiente. Ya no vamos a ver cambios en la cantidad ofertada. Sino ahora simplemente cambios o variación en la oferta. Cuando vemos como alternativa variaciones o cambios en la oferta. Estamos haciendo referencia a cualquiera de los otros factores menos al precio. Si dentro de las alternativas vemos variación o cambios en la oferta. A. Están haciendo referencia a cualquiera de los otros factores menos al precio. ¿Ok? Se dan cambios en los factores diferentes al precio. Y se expresa a través de los desplazamientos de la curva de la oferta. Aquí la curva no se va a mover de arriba o hacia abajo como vimos hace un momento. Como vimos aquí la curva se movía arriba o hacia abajo. En función a un aumento o a una baja del precio. No. Aquí como van a variar los otros factores. La curva se mueve o hacia la derecha o hacia la izquierda. Se traslada la curva. En ese sentido ocurre lo siguiente. A ver. Tenemos un producto X. Este producto tiene un precio de 4 soles. Y de pronto este producto tiene una cantidad ofertada de 2.000 unidades. Pero de pronto el precio sigue igual. Pero el producto aumenta su cantidad ofertada a 4.000 unidades. ¿Qué ha ocurrido? El precio sigue igual. No ha bajado el precio. No ha subido el precio. Pero hay más producción. Hay más oferta de ese producto del mercado. Hay una gran cantidad de producto del mercado. ¿Qué ha ocurrido? Han variado los otros factores. ¿Y cuáles son los otros factores que puede haber ocurrido en ese sentido? Por ejemplo. De repente han bajado el costo de las materias primas. De repente las materias primas se han reducido. Y producir este producto me sale más barato. Y tengo más ingresos. Como mi costo de producción se ha reducido. Mis ganancias son mayores. Entonces voy a producir más para ganar más. Ese puede ser un motivo por el cual hay una variación en la oferta de manera positiva. Hay un aumento en la oferta. Pero también puede ocurrir lo contrario. De pronto de 4.000 unidades que producía antes ahora se reduce a 2.000. El precio sigue siendo 4 soles. Se sigue manteniendo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el precio se mantiene? Pero se ha reducido la cantidad ofertada. Ya los empresarios no quieren seguir produciendo este bien o este servicio. ¿Qué ha pasado? De repente ha habido un cambio, un aumento en los impuestos. Ah, como estás ganando más, como tienes más ingresos, te incremento los impuestos. Y estoy pagando más impuestos. Si no me conviene, no es rentable ganar más y pagar más impuestos. No sabes qué. Mantengo mi producción y no pago tantos impuestos y genero la mayor utilidad. Entonces, ese puede ser un motivo. El precio es igual. Lo que han variado son los impuestos. ¿Ok? ¿Qué está variando aquí? ¿Qué está cambiando aquí? Cualquiera de los otros factores menos el precio. ¿Y cómo lo determino? Porque esto se llama variaciones o cambios en la oferta. Lo que quiero que tengan claro es la diferencia entre variaciones en la oferta y variaciones o cambios en la cantidad ofertada. La diferencia, obviamente, es la palabra cantidad. Cuando detectamos la palabra cantidad, tenemos como referencia que es única y exclusivamente el precio. Entonces, ahora pasamos a la demanda. Cuando hablamos de la demanda, salimos de la posición del empresario o del productor y nos colocamos en la posición del consumidor. Todos nosotros somos los consumidores. Nos ponemos en la posición del consumidor en la que estamos actualmente. Entonces, la demanda es el conjunto de bienes y servicios que todos nosotros, todos los consumidores, podemos y queremos consumir en el mercado a un precio establecido. Todo lo que nosotros, como consumidores, podemos y queremos consumir en el mercado a un precio establecido es la demanda. Entonces, hay factores que van a afectar a la demanda, por supuesto. Hay factores que van a hacer que yo consuma más o menos de un producto, por supuesto. ¿Cuáles serían los factores que yo, como consumidor, consuma más o menos productos en el mercado? ¿Cuál podrían ser? A ver, jóvenes, los leo, los escucho. No quiero hablar solo todo el día. El precio del producto, por supuesto. El precio del producto es un factor importante que afecta a la demanda. Si el producto que yo consumo de pronto subió de precio, se duplicó de precio, obviamente se va a reducir el consumo de ese producto. El ingreso del hogar es un factor importantísimo. Por supuesto que sí. ¿De qué me sirve que mi producto favorito, el que yo consumo todos los días, de pronto tenga una super oferta y esté cinco por un sol? Y si yo no tengo ingresos, si yo estoy a agujas, si no tengo dinero, voy a poder consumirlo. Así que si esté diez por un sol no voy a poder. ¿Esos son los únicos? ¿Precio de ingreso del hogar? ¿Nada más? ¿Son los únicos factores que afectan a la demanda? ¿Eso es lo único que haría que yo consuma más o menos productos? ¿Nada más? ¿No hay otros? ¿Son importantes, sí, pero son los únicos? ¿Jóvenes? La publicidad, la baja calidad de los productos, los bienes sustitutos, el tamaño de la población, la inflación, que tiene que ver con el precio, pero sí es una variable. Gustos del consumidor, etcétera, etcétera. Perfecto. Nuevamente, les digo que hagan este ejercicio porque necesitan determinar cuántos factores hay en la realidad que afectan a la demanda. No son los únicos los que les vamos a mostrar. El precio del producto, ya dijimos, es importante, pero no es el único. Si un producto sube de precio, obviamente va a reducir su consumo. El ingreso del consumidor, la cantidad de dinero que yo tengo en el bolsillo, me va a servir para consumir más o menos bienes, por supuesto. Los gustos y preferencias es un factor importante. En la actualidad que estamos tan globalizados y todo está tan promocionado en las redes, en la televisión, en internet, los gustos y preferencias son cada vez más, en las redes sociales son cada vez más importantes. Los famosos líderes de opinión, los famosos influencers que se dicen, que influencian en el consumo no solo de bienes y servicios, sino hasta de pensamiento de las personas. La publicidad y expectativas es un producto, es una situación bastante interesante. Se han dado cuenta que los que sale un producto nuevo y lo bombardean de publicidad en los medios de comunicación y de repente ni siquiera nos interesa ese producto o ni siquiera es atractivo esta prenda, pero por tanta publicidad hay que terminamos comprando el tamaño de la población, importantísimo. ¿Es lo mismo el consumo de una población como la ciudad de Lima de 10 millones de habitantes como el consumo de una población como la ciudad de Ica de 500 mil? No, obviamente. El tamaño de la población hace que se consuma más de un bien o un servicio. Los bienes complementarios, obviamente, afectan a la demanda y los bienes sustitutos también. Por ahí me mencionan el clima, la estación del año, obviamente, por supuesto. El cambio climático afecta a la demanda también, por supuesto. Infinidad de factores, factores políticos, económicos, pandemia, enfermedades, gran cantidad de factores que ustedes pueden buscar y analizar que afecten a la demanda. Entonces, tenemos, igual que en la oferta, la cantidad demandada. La cantidad demandada, igual que en la oferta, la palabra cantidad, inmediatamente la relacionamos con la variable precio. La única variable que está afectando a la demanda, en este caso, es el precio. Cantidad demandada es la cantidad de los bienes que los compradores desean y pueden adquirir en el mercado a un precio determinado. La cantidad demandada está en función al precio del bien. El precio es lo que está afectando la demanda. Entonces, también tenemos en esta condición la ley de la demanda. Vimos la ley de la oferta, que es directamente proporcional, sube el precio, sube la oferta, baja el precio, baja la oferta. Y aquí, en la ley de la demanda, la cantidad demandada y la ley de la demanda, tenemos una relación inversa. Ya no es directa, aquí es inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que, ante una subida del precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Sube el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a bajar. En este caso, la relación es inversa. Sube el precio, baja la cantidad demandada. De pronto, baja el precio, sube la cantidad demandada. Esta relación es inversa. Ténganlo en cuenta. ¿Ok? Y se da en la vida real. De pronto, el precio de nuestro producto favorito sube de precio. Consumíamos uno diario y de pronto subió de precio. Ya no, ya me sale muy caro. Consumo uno a la semana, dos a la semana, ya no lo consumo diario. Baja de precio, como el caso de los helados. Por ejemplo, en cambio de estación, nos empiezan a rematar a un sol, a un sol, a un sol. Todo el mundo consume helados, así sea estación de invierno. No les interesa. Baja el precio, sube el consumo. Ok. Esta curva de la demanda muestra la relación inversa entre la cantidad demandada y el precio del bien. ¿Cómo se mueve la curva de la cantidad demandada? Igual que en la oferta, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? El precio de un producto bajó, la cantidad demandada de ese producto aumentó. El precio de ese producto subió, la cantidad de ese producto se redujo. La cantidad demandada se redujo. Hacia arriba o hacia abajo. En la misma curva de oferta, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, identificar rápidamente en las alternativas la palabra cantidad. Variación en la cantidad demandada. Ah, están hablando de la variable precio que está afectando a la demanda. Pero, también tenemos variación de la demanda, sola. Sin la palabra cantidad. Cambios o variación en la demanda. Ah, están haciendo referencia a cualquiera de las otras variables que mencionaron anteriormente, menos al precio. El precio se mantiene igual. Lo que está variando son los otros factores. Entonces, tenemos que esta curva se mueve o hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha o hacia la izquierda, perdón. Entonces, en este caso, el producto sigue a 4 soles. No ha variado el precio. Pero, de pronto, si antes se consumían 12.000 unidades de este producto, ahora se consumen 16.000. ¿Qué ha pasado? Porque la gente ha empezado a incrementar el consumo de este producto. El precio está igual. No hay ninguna justificación. ¿Qué ha pasado? Lo que se está afectando son las otras variables. ¿Y qué otra variable puede ser? ¿Qué situación puede darse para que esto se dé? Por ejemplo. De pronto, el precio de un bien está igual. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente empieza a consumir más de este bien. Incrementa, duplica, triplica la cantidad demandada. ¿Ha ocurrido? Sí, ocurre en varias situaciones. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en estas fechas más o menos? Septiembre, octubre, noviembre del 2017. ¿Se acuerdan? Octubre, noviembre del 2017. Este, un acontecimiento que ocurre en el Perú cada 36 años. Cada 36 años ocurre este acontecimiento en el Perú. ¿Qué pasó? ¿Se pueden acordar? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? No estaban tan jóvenes. De hecho, ¿qué se acuerdan? A ver. Un acontecimiento que se da en el Perú cada 36 años. El fenómeno del niño no. El fenómeno del niño se da todos los años. Es un acontecimiento más superficial que el fenómeno del niño, pero es importante. El eclipse tampoco. Se ve que, exacto, exacto, Francisco, la clasificación del Perú al Mundial. Entonces, el año 2017, en octubre, noviembre, el Perú estaba clasificando al Mundial. ¿Y qué fenómeno ocurrió? De pronto, las personas empezaron a comprar gran cantidad de camisetas de Perú. Todo el mundo tenía su camiseta de Perú. Los alumnos iban a la pre con su camiseta de Perú. Salías a la calle y estabas con tu camiseta de Perú. Todo el mundo tenía su camiseta de Perú. Patriotas eran. Todo el mundo quería ser Oreja Flores. Todo el mundo quería ser Polo Guerrero. Entonces, había un incremento en el consumo y en la compra de camisetas de Perú. ¿Tuvo algo que ver el precio con eso? ¿Bajó de repente el precio? ¿Estaban regalando las camisetas de Perú? No, no tiene nada que ver el precio. ¿Cuál era la situación que afectó la demanda? La expectativa por ver al Perú en el Mundial. De pronto, después de 36 años, íbamos a ver nuevamente al Perú en el Mundial. Ustedes, por primera vez, iban a ver al Perú en el Mundial. Muchas personas también, por primera vez, iban a ver al Perú en el Mundial. Y, entonces, obvio que tenían que comprar y tener su camiseta de Perú. De pronto, así como se incrementó la demanda, también se puede reducir. El precio del producto sigue igual. No ha variado. Cuatro soles. Pero antes se consumía 20.000 unidades de producto y ahora ha bajado a 10.000 unidades. ¿Qué ha pasado? La gente ya no está comprando. Está dejando de comprar. Cada vez compra menos. ¿Qué ha sucedido? Otro cambio en cualquier factor menos el precio. En este caso, Cuevas se falló el penal. Cuevas mandó el penal a las nubes. Y, pucha, ya no quiero ya mi camiseta de Perú. Ya sabía que siempre iban a perder. Y la gente dejó de comprar camisetas de Perú. Este, ¿tuvo algo que ver el precio? ¿Subió el precio por eso la gente ya no compra? No, no tiene nada que ver. Si no, cambio las expectativas. Cayeron las expectativas. Ya no quiero mi camiseta de Perú. Malo, siempre lo mismo, etcétera, etcétera. Ok. Tengan claro estas cuatro alternativas, chicos. Porque vienen sí o sí dentro de las alternativas de texto del examen. Tengan claro. Variación o cambios en la cantidad ofertada. Cambios en la cantidad ofertada es una. Variación en la oferta es otra. Variación o cambios En la cantidad demandada y variación en la demanda. O cambios en la demanda. Son cuatro tipos de alternativas que van a ver sí o sí dentro de las alternativas de respuesta en los textos de preguntas sobre oferta y demanda. Los van a ver sí o sí. Inclusive va a ver ley de la oferta y demanda como quinta. Y si no saben identificar bien las alternativas, cuando está haciendo referencia al precio, cuando está haciendo referencia a los otros factores, cuando está haciendo referencia a la oferta, cuando está haciendo referencia a la demanda, se van a confundir. Así que estas alternativas son fáciles de confundirse si las lees rápidamente, si no has prestado atención, si cruzó un mosquito y te distrajiste. Entonces, tengan cuidado. El otro punto que vamos a tratar es el punto de la elasticidad. Cuando hablamos de la elasticidad, estamos haciendo referencia no a la propiedad física de las cosas de estirarse y encogerse. No. Elasticidad tiene que ver con la sensibilidad que presenta, en este caso, la demanda. Vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Ante alguna de las variables que hemos mencionado anteriormente. En este caso puntual, vamos a medir la sensibilidad de la demanda ante la variable precio. Elasticidad, precio de la demanda. Este es el punto que vamos a tratar y que viene más seguido en el examen. Entonces, ¿qué significa elasticidad, precio de la demanda? La sensibilidad que tiene la demanda ante una variación en el precio. ¿Ok? ¿Cuánto, qué tan sensible es el consumo de un bien ante una subida o una bajada de precio? Hay productos que son bien sensibles y la gente deja de consumirlos cada vez que hay una subida de precio. Y hay productos que no se afectan tanto, casi ni se siente, ante una subida o una bajada por diferentes motivos. Y eso lo vamos a analizar. Entonces, ¿cómo medimos la sensibilidad de la demanda con el coeficiente de elasticidad? ¿Qué es el coeficiente de elasticidad? Una ecuación que indica si el producto tiene o no sensibilidad en su demanda. ¿Cómo se mide? Tenemos que dividir la variación porcentual de la cantidad demandada, cuánto ha variado porcentualmente la cantidad demandada, entre cuánto ha variado porcentualmente el precio. Y nos da el coeficiente de elasticidad. Variación de la cantidad demandada entre variación del precio. No hay mucha complicación ahí. Entonces, este resultado nos puede dar cinco alternativas. En todo caso, las más conocidas son tres. Pero en realidad hay cinco tipos de elasticidad. Si el resultado que hemos visto anteriormente es mayor a uno, la demanda es elástica. Si el resultado de la ecuación es mayor a uno, la demanda es elástica. Elástica. Pero si el resultado es menor a uno, la demanda es inelástica. Y si el resultado es igual a uno, la demanda es unitaria. ¿Ok? Tenemos cinco tipos de elasticidad de la demanda. Vamos a ir explicando los más importantes, los que vienen más seguido en el examen. El primero. Demanda elástica. ¿Qué significa que un producto tenga una demanda elástica? A ver. Esto se da cuando frente a una variación en el precio, la cantidad demandada cambia proporcionalmente más que el precio. A ver. Un producto tiene una demanda elástica cuando, ante una subida en el precio, la cantidad que se consume de ese producto varía en gran cantidad, en mayor proporción que el aumento de precio. A ver. Imagínense que un producto costaba 50 soles. A 50 soles este producto tenía una demanda diaria de 100 unidades. 50 soles, 100 unidades, todos los días lo consumían las personas. De pronto el producto subió de precio. De 50 a 55. Subió. ¿En qué porcentaje? El 10%. El 10% en el precio. De 50 a 55. Esa subida de precio hizo que las personas dejaran de consumir este producto drásticamente y ahora solo se consume 70 a diario. ¿Cuánto ha variado la cantidad demandada? 30%. ¿Cuánto ha variado el precio? 10%. Entonces, 30% entre 10%, ¿cuánto me da? 3. ¿Es mayor a 1? Sí. Entonces, este producto tiene una demanda elástica. Es muy sensible ante una subida o bajada de precio. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto. ¿Qué productos de los que ustedes conocen tiene este comportamiento de demanda elástica? A ver. Yo les he pedido en varias oportunidades que acompañen a sus padres a los mercados. Que hagan un análisis del consumo del hogar. A ver si lo han estado haciendo. ¿Qué productos de los que ustedes conocen tienen un comportamiento de demanda elástica? Ante una subida o una bajada de precio, son muy sensibles. A ver. Los escucho, los leo. A ver, me dicen el aceite, el pollo, el pescado. Interesante. Las verduras. A ver. Tarea para la casa. Tienen que prestar más atención a los consumos en el hogar y acompañar a sus padres al mercado. Porque es una lección de economía que puede venir en las preguntas. No lo hagan como obligación, sino como materia de estudio, de análisis. A ver. Los productos que generalmente tienen una demanda elástica son aquellos productos que no son productos muy indispensables. Que son productos que se consumen esporádicamente, no son de consumo diario. Generalmente, por ejemplo, tenemos a los licores, las golosinas y muchos servicios. A ver, de pronto, nuestro chocolate favorito estaba un sol y ahora subió a sol 50. Uy, ¿sabes qué? Ya no me gusta tanto ese chocolate. Mejor me compro cinco caramelos. O mejor me compro cinco galletas. Dos galletas, perdón. Ya no me voy a comprar este producto porque ha subido el precio. Como no es un producto indispensable, yo lo puedo cambiar por otros. Porque ha subido el precio. Los licores, por ejemplo. De pronto, en las familias, los fines de semana se van al supermercado a comprar y por ahí el vino está de oferta. 20 soles este vino importado. Y de pronto, en la casa dicen, ¿sabes qué? Un vasito de vino al día es bueno para el corazón. Vamos a comprar una botellita para el fin de semana y ya. Y compra. Regresan la siguiente semana y el vino ya subió a su precio normal. Ahora está 30 soles. No, ¿sabes qué? No, el vino no es necesario, no es indispensable. Esto es bien de salud ya. Subió el precio, la gente dejó de consumirlo. O lo consumimos. Un producto clásico que se van a dar cuenta inmediatamente que tiene este comportamiento de demanda elástica, por ejemplo, es un servicio. Un servicio que antes de la pandemia lo veíamos en mayor plenitud. Y poco a poco va a volver. ¿Cuál es este servicio? Las entradas al cine, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿qué día de la semana las personas iban más al cine antes de la pandemia? ¿Se acuerdan? ¿Qué día de la semana? Todo el mundo lo encontraba en el cine o todo el mundo iba al cine. ¿Qué día era? No, no a los fines de semana. No, tampoco. La gente iba al cine sí, pero no en gran cantidad. O sea, generalmente los jóvenes. ¿Qué día de la semana iban al cine? Los miércoles tampoco. Los martes. Los martes. Generalmente los jóvenes, cuando ustedes crean un poco más, se van a dar cuenta. Que los martes están los cines repletos. Los cines están de lleno. Tienen que ir temprano porque si no, se agotan rápidamente. ¿Saben ustedes por qué los martes hay gran afluencia de público? Y los martes es día de la semana. Normalmente no debería haber tanta gente un día de semana. La gente está trabajando. El día siguiente trabaja. ¿Por qué los martes en la noche? Especialmente hay tanta gente en el cine. ¿Por qué? Porque baja de precio. Los precios de las entradas al cine están, como dicen sus compañeros, de oferta. Dos por uno. Entonces todo el mundo prefiere ir al cine los martes porque es más barato. Voy con mi pareja y entran dos por uno, obviamente. Entonces, por eso los días martes las entradas al cine están. La afluencia en el cine es amplia. Es bastante. ¿Qué ocurre los otros días de la semana? Los viernes, jueves, lunes. ¿Hay la misma cantidad de gente en el cine? No. Se reduce la afluencia de personas al cine. ¿Por qué? Obviamente porque el precio ha vuelto a subir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este producto tiene una demanda elástica. Es bastante sensible ante una subida o bajada de precio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, el otro producto que tenemos que analizar es el de la demanda inelástica. ¿Cuándo se da una demanda inelástica? Tenemos una demanda inelástica cuando de pronto el producto que nosotros consumimos, el producto es bastante, no es tan sensible ante una subida o una bajada en el precio. A ver, de pronto, yo tengo este producto y sube el precio de este producto, pero el consumo no se ve afectado en tanto. A ver, tengo un producto que antes costaba 50 soles y ahora subió 55 soles, como en el caso anterior, subió en 10%, pero el consumo antes era de 100 unidades diarias y esta vez sí se ha visto afectado, pero no en gran medida. Solo bajaba 96, 4%. Si sacamos la, hacemos la división, 4% entre 10%, ¿qué vamos a tener? 0.4, menor a 1. Menor a 1 es una variación importante, pero no se ve afectado este producto. Este producto tiene una demanda claramente inelástica. Permítame un minuto, por favor, voy a cargar la pantalla. Permítame un minuto. Permítame un minuto. Ahora sí. Sorry. Se estaba acabando la batería y se iba a cortar abruptamente. A ver, continuamos. La demanda inelástica es aquella que no afecta, no se ve afectada ante una subida o una bajada de precio de manera considerable. Si bien es cierto, se reduce el consumo, pero no es tan marcado como en la demanda elástica. Se reduce mínimamente, menor a 1. Entonces, yo les pregunto, ¿qué productos de los que ustedes manejan y dominan y han percibido tienen un comportamiento de demanda inelástica? A ver, jóvenes, los leo, los escucho, ¿qué productos de pronto ante una subida o una bajada de precio no se ve afectado mucho el consumo? Se reduce, sí, o aumenta, sí, pero mínimo. Ajá. A ver, el agua, el gas, muy bien. ¿Qué más? ¿Los únicos? Ya, los servicios, ok. El pollo, las frutas, ok. A ver, muy bien. Para que lo tengan claro, generalmente los productos que tienen una demanda inelástica son los productos de primera necesidad. Los productos de primera necesidad, como los servicios, los alimentos, tienen una demanda inelástica. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que utilizarlo, porque si no, nos morimos. Entonces, estos productos tienen una demanda inelástica. Los alimentos, los servicios, como mencionan ustedes. En ese sentido, hay un ejemplo clásico que es el pan, por ejemplo. El pan conserva y maneja una demanda inelástica. ¿Por qué? Porque cuando uno no subía una bajada del precio del pan, la gente igual va a consumir pan. Hace unos dos, tres meses, tres meses atrás, el precio del pan estaba a 20 centavos, me parece. Y a ustedes les daban dos soles, van a comprar 10 panes para tomar desayuno. Iban con dos soles y traían 10 panes. De pronto el pan subió a 25 centavos. ¿Qué pasó? El pan ha subido 25%. ¿Qué ha pasado en casa? ¿Ya sabes que ya no compres pan? ¿No vamos a comprar pan? ¿Eso han dicho? No. Igual han comprado pan, pero por ahí han comprado uno o dos panes menos y suficiente. ¿Qué va a ocurrir mañana más tarde cuando el pan baje de precio nuevamente y vuelva a estar 20 centavos? ¿Van a ir a su casa y decir, papá, papá, el pan ha bajado el precio? ¿Y su papá les va a decir, ya compras 100 panes? No, tampoco. ¿Qué es lo que va a pasar? Incrementarán el consumo en uno o dos panes, pero no va a haber un gran aumento o caída en la demanda del consumo de pan ante una subida, por ejemplo, de 25% en el precio. Entonces, este producto claramente tiene una demanda inelástica, como lo tienen los alimentos de primera necesidad o los servicios. ¿Ok? ¿Quedó claro? Acá hay un bonus track, un dato adicional que no está en material y que normalmente no le dicen y que ha venido en preguntas del examen anteriores. ¿Cuál es? A ver, ustedes pueden apreciar aquí cuál es el comportamiento de la curva de la demanda elástica. ¿Cuál es la tendencia de la curva de la demanda elástica? ¿La ven? ¿Es horizontal o vertical? ¿La tendencia de la demanda elástica es horizontal o vertical? Jóvenes, ¿cuál es? ¿La tendencia de la curva de la demanda elástica es horizontal o vertical? Chicos, ¿ninguno? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la tendencia de la curva de la demanda elástica, horizontal o vertical? Se inclina a ser horizontal, exactamente. ¿Y cuál es la tendencia de la curva de la demanda inelástica? ¿Es horizontal o vertical? La inelástica, su tendencia, ¿es horizontal o vertical? Se inclina a ser vertical. Perfecto. ¿Por qué les digo esto? Porque ha venido preguntas en el examen que no les hablan de demanda elástica o inelástica, sino de tendencia de las curvas. Y, obviamente, si una demanda elástica tiene tendencia a ser horizontal, va a quedar porque una curva horizontal hace referencia a una demanda perfectamente elástica. Y una tendencia de una curva vertical hace referencia a una demanda perfectamente inelástica. Cuando en las preguntas del examen les vengan sobre la tendencia de las curvas totalmente vertical, A demanda perfectamente inelástica. Con tendencia a ser vertical, A demanda inelástica. Totalmente horizontal, A demanda perfectamente elástica. Con tendencia a ser horizontal, A demanda elástica. Entonces, una curva perfectamente horizontal hace referencia a una demanda perfectamente elástica. En este caso, una demanda que así suba el precio 10, 20, 30, 100, 200%, no se va a ver afectada. La gente igual va a consumir bienes y servicios. ¿Qué productos se manejan de esa manera? Los productos indispensables, necesarios, sí o sí, para la vida, como algunas medicinas. Por ejemplo, la insulina. Hay muchas personas que son diabéticas que necesitan sí o sí una inyección de insulina, diaria o semanal. Y así suba el precio de la insulina o tienen que comprarla porque si no, se muere. Entonces, esto es un claro ejemplo de demanda perfectamente inelástica. Por el contrario, demanda perfectamente elástica. Tiene que ver con aquellos productos que ni bien sube un porcentaje mínimo del precio, ya la gente no los compra. ¿Sabes qué? Este producto subió 10, 20, 30%. No, ya no lo quiero. Dejaron de comprarlo. Sí, así drásticamente. Nadie lo compra. Estos productos generalmente se asocian con productos que tienen gran cantidad de sustitutos. Sube el precio de este, ¿sabes qué? Mejor me compro el otro. No, no, no. No era tan importante. ¿Ok? Ténganlo en claro porque ha habido preguntas en referencia a la tendencia de las curvas y no directamente por el nombre. Así que ténganlo en cuenta. Y ya para cerrar. La ley de la oferta y demanda. Ley de oferta y demanda. Esto es diferente a la ley de la oferta sola y la ley de la demanda sola. Cuando hablamos de la ley de la oferta sola, estábamos haciendo referencia a temas teóricos. Cuando hablamos de la ley de la demanda sola, igual. Pero la ley de la oferta y demanda es la realidad. ¿Por qué les digo eso? Porque es la interacción entre la oferta y la demanda. La ley de la oferta sola tiene un comportamiento diferente a la ley de la oferta sola y la ley de la demanda sola. Ley de oferta y demanda se comportan diferente. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento que significa interacción entre ambas curvas, o sea, en la realidad. En la realidad hay una interacción entre oferta y demanda. No hay demanda sola o oferta sola, no existe, hay interacción. Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? Los movimientos de las curvas son diferentes. Cuando hay un aumento en la demanda, esta se va a desplazar alejándose del origen y se va a generar un aumento. Aumenta la demanda, me voy a desplazar alejándome del origen. Se reduce la demanda, me acerco al origen. Igual, cuando hay un aumento en la oferta, esta se va a desplazar hacia la derecha. Cuando hay una reducción de la oferta, se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué les digo que eso se da en la realidad? Porque en la realidad, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay un incremento en la demanda? ¿Qué ocurre con el precio cuando hay un incremento en la demanda? En el día a día, en la realidad, hay un incremento en la demanda de un bien. ¿Qué ocurre con el precio? Jóvenes, los leo. ¿Qué ocurre con el precio de un bien cuando hay un incremento en la demanda? Sube, en realidad, sube. ¿Se acuerdan? Del 2018 salió el álbum del Mundial, las figuritas y el álbum del Mundial. Cinco soles del álbum, un sol las figuritas. Pero como todo el mundo quería tener su figurita de Guerrero, de Farfán, etcétera, etcétera, el precio se elevó. Todo el mundo quería su álbum y sus figuritas, desapareció el álbum y las figuritas del mercado y estaban que los vendían a 10, 20 soles. Subió la demanda, subió el precio. Eso se da en la realidad. ¿Y qué pasa con el precio cuando la demanda baja? ¿Qué ocurre? Cueva se falló el penal. Malos, ya se sabía. Ya no quiero la figurita de Cueva. Ya no quiero mi álbum. ¿Qué pasó con el precio? Bajó, cayó. Lo mismo ocurre con la oferta. ¿Qué pasa con la oferta de un bien cuando hay una gran cantidad de bienes en el mercado? Hay sobreproducción de papa en el mercado. Hay gran cantidad de papa en el mercado. ¿Qué pasa con el precio de la papa? Cae, baja. Por el contrario, hay escasez de un producto en el mercado. El limón. Hay escasez del limón en el mercado. Hay poco limón. ¿Qué pasa con el precio del limón? Sube, baja. Sube. Esto que les estoy enseñando es la ley de la oferta y la demanda. La interacción entre la oferta y la demanda. Es la realidad. Y ojo, es diferente a la ley de la oferta sola y es diferente a la ley de la demanda sola. Ténganlo en cuenta. Gracias, chicos. Hasta aquí la sesión de hoy. Les dejo las claves para la resolución de las preguntas. Ya me está ganando el tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, jóvenes.